Con instalaciones deportivas que no están en buenas condiciones, así se realizará la etapa municipal y regional de la Olimpiada Nacional, pues este viernes se presentó la convocatoria para que se inscriban los deportistas que participarán en la competencia. Las sedes que el gobierno municipal ha designado son el Gimnasio de Usos Múltiples Jesús García López, la Unidad Deportiva, el Campo de Fútbol Nicolás Chávez Asencio y el Estadio Guillermo Hernández Castro. Así lo dieron a conocer el director de Educación, Cultura y Deportes Víctor Álvarez y el jefe de Deportes Arturo Pacheco. Tan solo el Gimnasio de Usos Múltiples presenta filtraciones y no cuenta con ventilación, situaciones que ya tienen varios años y hasta el momento no se le ha dado el mantenimiento adecuado. Por lo que se cuestionó a las personas que vinieron a la ciudad de Oaxaca por parte de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deportes sobre esta situación y respondieron lo siguiente. Nosotros apenas acabamos de llegar acá, fue la junta premia antes de venir aquí a hacerlo de la convocatoria. Te agradezco ese punto que ahorita acabaste de decir, ahorita vamos a platicar con él y ahorita vamos a visitar las unidades. Las instalaciones para ver en qué momento y cómo le podemos apoyar por parte de la licenciada para ver la situación, como dices, de lo de la cancha de basketball, lo de football, que esté en óptimas condiciones. Digo, si no puede estar en un 100%, que esté en un 80% para que los competidores no tengan alguna lesión. La pregunta, pues, nosotros pedimos, pedimos y no hay otra necesidad o eventos que se han usado en la región como fue la iniciativa pasada, que nos desvió un tanto lo que fue apoyos que pudieran darse en este sector, se fueron a otro lado. La etapa municipal se llevará a cabo este domingo 28 de enero y la etapa regional será el domingo 11 de febrero, siendo Tuxtepec la sede. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.